Había muchísima expectación ayer lunes por la rueda de prensa del Partido Popular, por muchísimas razones, para que aclarasen un poquito esa posición tan tibia y pusilánime de Alberto Núñez Feijó a la hora de condenar el atentado, por el hecho de que siendo lunes declaraba Carlos Barrabés ante el juez y que podrían darse a conocer detalles interesantes que comentaría el Partido Popular en la boca de Borja Semper, y puesto que además la selección española de fútbol había ganado la Eurocopa, y además, ojo, estábamos pendiente todavía de reacciones sobre esa ruptura por parte de Vox, cuáles eran las reacciones en la rueda de prensa nacional oficial, primero de semana, de lunes, por parte del Partido Popular. Pero todo, todo este temario fue eclipsado por un único posicionamiento bastante claro por parte de Borja Semper, asociado a lo que se filtró de la declaración de Carlos Barrabés al juez, que dejó patente que el matrimonio Sánchez Gómez utilizó la Moncloa, supuestamente, porque todavía no hay sentencia, para fines propios, para fines de enriquecimiento personal, para fomentar una serie de negocios que más bien son propios del matrimonio o de la misma consorte y primera dama. Y ojo con esto, muchos os quejáis cuando hablo de primera dama con respecto a Begoña Gómez, pero hablo de modo irónico, ¿vale? Hablo de siempre abriendo y cerrando comillas, ¿no? Esta que se pretende hacer parecer a primera dama y que no lo es y con la que se busca una impunidad. Vamos a ver en este vídeo las declaraciones de Borja Semper y la verdad que, bueno, en fin, por hablar el PP siempre muy bien, ¿eh? Pero luego, para llevar esto a la acción, veremos en qué quedará todo esto, porque, por quejarse, vamos, en eso sí que son buenos. Luego, a poner remedios y a convertir eso en acción orientada a unos resultados útiles, bueno, ahí la verdad que hay una incoherencia muy grande. No obstante, vamos a escuchar a Borja Semper porque nos ayuda, dentro de lo que es su moderación, a entender qué es lo que ocurrió y cómo interpreta el PP, cómo podríamos interpretar esas dos reuniones, o no sabemos si fueron más, que Carlos Barrabés tuvo en Moncloa con el matrimonio Sánchez Gómez. Ojo, con el matrimonio Sánchez Gómez. No con Begoña Gómez, ni solamente con Pedro Sánchez. Es decir, con algo que implicaba a los dos. Interesante. Venga, vamos con el vídeo. Así es, una rueda de prensa que duró unos 40 minutos, que no tuvo desperdicio, se abordaron varias temáticas, la que te he dicho en la introducción, pero aquí nos vamos a centrar básicamente en la parte de la declaración de Borja Semper y de contestar a las preguntas, que también le hicieron alguna pregunta muy interesante, asociada con esto que acabamos de conocer, que el matrimonio Sánchez Gómez utilizaba básicamente la Moncloa, que es patrimonio de todos los españoles, como si fuera su casa propia, como si fuera su lugar particular, de negocios, de negocios particulares. Vamos a ver, vamos a escuchar este tramo por parte de Borja Semper. Compartimos la alegría que sienten los españoles, viendo como una vez más nuestro país brilla y nos regalan un éxito más. Necesitados estamos los españoles de alegrías, necesitados estamos de buenas noticias. Porque como ustedes saben, y como es natural, hoy seguirán las celebraciones. Muchos de los que están aquí, ustedes participarán seguro en ellas, recibiendo en las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, recibiendo, celebrando y recibiendo en Madrid a unos auténticos héroes, que pasarán también por el Palacio de la Moncloa. Y en este sentido quiero comenzar hablando también, aprovechar este detalle, para hablar de la actualidad nacional. De lo alegre, de lo luminoso, a lo triste y a lo vergonzoso. Creemos que el Palacio de la Moncloa sirve para recibir, lógicamente, a los jugadores de la selección española, a todos aquellos que con su esfuerzo, con su sacrificio, traen grandes éxitos. A los jugadores de la selección española, a Carlos Alcaraz, a las jugadoras de la selección española de fútbol, a todos aquellos que desde el deporte nos iluminan y aportan algo mejor. Pero el Palacio de la Moncloa no está para agasajar, no está para agasajar a los patrocinadores de la esposa del presidente del gobierno, ni para que ella cierre tratos con nadie en el Palacio de la Moncloa. Y lamentable, desgraciadamente, hoy en España, comparten protagonismo los jugadores de la selección española y Carlos Alcaraz, con Begoña Gómez y con David Sánchez Pérez Castejón. Una España que se enorgullece de sus jugadores de fútbol y sus tenistas, y una España que se avergüenza de su presidente del gobierno y de su entorno. Los españoles estamos sometidos a una imagen de un país en el que algunos utilizan su posición de poder para conseguir beneficios económicos o profesionales. Empezamos esta semana con la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la cátedra que patrocina en la Universidad Complutense, y recomendado por la mujer del presidente del gobierno en dos cartas para lograr un contrato público. La actualidad hoy nos ha dejado un gran titular al confirmar dos reuniones en Moncloa con el propio presidente del gobierno. Para saber la verdad, hemos tenido que esperar la declaración jurada de un testigo ante un juez. El presidente del gobierno fue interpelado por el conocimiento que tenía de los negocios de su mujer en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, fue interpelado directamente por Alberto Núñez Feijó, y el presidente del gobierno mintió. El presidente del gobierno fue interpelado directamente por periodistas en medios de comunicación nacionales sobre su grado, su nivel de conocimiento de las cartas que su mujer enviaba para beneficiar a este empresario, y el presidente del gobierno mintió. Asistimos, lamentablemente, a la evidencia de la degradación de la presidencia del gobierno, de la institución de la presidencia del gobierno, por responsabilidad de Pedro Sánchez. Utilización de la presidencia del gobierno no para gobernar, sino para hacer negocios o facilitar los negocios de su entorno. Es una inmoralidad, es una absoluta inmoralidad, tener un presidente del gobierno anclado en la mentira. Mentira en sede parlamentaria, mentira ante los medios de comunicación, ante las preguntas directas de los medios de comunicación, y mentira, no sabemos, si también a su gobierno y a su propio partido. El Palacio de la Moncloa no es la residencia de Pedro Sánchez, es algo mucho más importante que la residencia de Pedro Sánchez. Es la sede de la presidencia del gobierno de España. Por lo tanto, en la Moncloa no se pueden hacer negocios particulares. Después de la confesión que hemos tenido oportunidad de conocer hoy, de la declaración y de la confesión que hemos tenido oportunidad de conocer hoy, se abren nuevos interrogantes y siguen vigentes otros. Pedro Sánchez utilizó su encuentro para convencer al empresario Barrabés de que invirtiera en Begoña Gómez. Ofreció a cambio, o sugirió el ofrecimiento de contratos públicos al socio de su esposa. Que se reunieran a la vez los dos, con Barrabés, deja también otra reflexión. O la señora Gómez participaba en estos encuentros en nombre del gobierno, o Sánchez lo hacía en nombre de los negocios de su mujer. Asistimos a la degradación de la institución de la presidencia del gobierno. Me quedo aquí porque esto es importante lo que dice Semper, porque ambas cosas son corrupción. Es decir, el hecho de que en cuestiones de Estado, razones por las cuales Pedro Sánchez pudo haber llamado a consulta a Barrabés, que no dejaba de ser un gurú en cuanto a innovación, tecnificación, en fin, todas esas historias de inteligencia artificial, modernización, etc., y le pidiera consejos, ¿vale? Lo puede hacer como presidente del gobierno, llamarlo como si estuviera convocando un consejo de sabios, o este Barrabés fuera un sabio, ¿no? Ya, pero entonces, ¿qué pinta la mujer en esa reunión? Si la mujer no tiene ningún cargo, ¿por qué cuestiones de Estado, que son motivo de reuniones del presidente, se convierten en ocasiones para que su mujer entre y conozca esto? No debe, ¿por qué? Porque su mujer no es una institución. Por lo tanto, aquí podría incluso haber algún tipo de delito por parte del presidente del gobierno. Pero si tú me dijeras, no, 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 es que no es esta la cuestión. La cuestión es que era Begoña Gómez que invitaba a Carlos Barrabés y Pedro Sánchez se sumaba. Ah, pues, no sé si me lo pones peor o mejor, pero igual de grave me lo pones, porque entonces está diciendo que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, estaba prestando su cargo con todo el peso y la influencia que tiene como autoridad para entrar en reuniones de negocios de su mujer. ¿A qué fin? Si no es el hecho de funcionar como atrecho de persuasión, siendo él el presidente del gobierno, y generando una serie de expectativas. Tú imagina que te reúnes con una persona y de repente esa persona es la pareja, ¿no?, de alguien muy, muy, muy poderoso que se presenta en esa reunión. ¿Te sentirías suficientemente autónomo, autónoma para tomar una decisión libre acerca de qué hacer con lo que ella te proponga o él te insinúe? Fíjate lo grave que es, ¿no? Es tan grave una cosa como la otra, ¿no? Y las dos habrá que averiguarlas y valorar hasta qué punto son sospechosas de delito. Pero claro, cuando Pedro Sánchez dice no, 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 en los negocios de mi mujer no hay nada, ¿cómo que no hay nada? Y entonces esto, ¿esto qué es? Esto no es nada. Esto es poner a disposición la Moncloa para esos negocios, poner a disposición la figura institucional, el presidente, para negocios de particulares, porque seguro que si tú te reúnes con un comercial de cualquier empresa o quieres meter a alguien en algún negocio, en alguna propuesta que tú tengas, no vas a poder disponer del presidente del gobierno para que te respalde en la reunión y que venga a ayudarte, ¿no? No, pero la mujer del presidente sí. Se puede valer de esa condición, ¿no? Esa es una cuestión. O lo contrario, ¿no? El hecho de que, bueno, estás metiendo una particular en cuestiones de Estado, lo cual es gravísimo también. Es verdaderamente lamentable lo que hemos tenido oportunidad de conocer hoy. Es una indignidad que los españoles no merecen. Mire, la comparecencia que esperamos es la del presidente del gobierno para hablarnos de los negocios que se fraguan en el Moncloa. Esta es la comparecencia que esperamos. El presidente del gobierno lo sabía todo. ¿Por qué lo llamó amor cuando quería decir corrupción? ¿Por qué una carta a la ciudadanía desapareciendo cinco días? ¿Por qué todo este show en el que ha enfrascado y en el que ha metido a la política española Pedro Sánchez? Para tapar, para tapar sus encuentros, no ya solo los de su mujer, sin tapar sus encuentros con empresarios a los que se favorecían concursos públicos. Es un verdadero escándalo. Es un escándalo de proporciones inaceptables, inasumibles. Lo que es verdad es que, como ya estamos acostumbrados a una sucesión constante de escándalos, da la sensación de que el escándalo de hoy ya no es relevante, pero es que es extraordinariamente relevante. Cambien los nombres, cambien los protagonistas. ¿Qué estarían pensando muchos que hoy ponen sordina a esta información? Es verdaderamente vergonzoso que quien hace negocios con la mujer del presidente del gobierno sea recibido, al menos, hasta en dos ocasiones en Moncloa por el propio presidente del gobierno. Es que es de no creer. Por lo tanto, la comparecencia que esperamos no es la del presidente del gobierno desprestigiando la democracia española o desprestigiando los medios de comunicación españoles. Lo que esperamos es una comparecencia del presidente del gobierno explicando qué negocios se hacen en Moncloa. Esta es la verdadera comparecencia importante. Y todo lo demás es poner en marcha un ventilador para desviar la atención y para culparles a ustedes, a los medios de comunicación, que investigan y que publican información comprometedora e incómoda para la Moncloa. Esto es lo que se va a ver el próximo día 17. Un presidente del gobierno acusando a los medios de comunicación de que publiquen cosas que le afectan a él, a su partido, a su gobierno y a su entorno. Cuando el presidente del gobierno tendría que comparecer ante los españoles, por supuesto con preguntas, a ser posible, para explicar qué está pasando en Moncloa. Para contarnos lo que algunos medios de comunicación y algunos programas de medios de comunicación se negó a responder o mintió en la respuesta. Lo que mintió o negó en comparecencias en el Congreso de los Diputados ante preguntas directas de Alberto Núñez Fijo. Pero no. El presidente del gobierno nos convoca el día 17 para criticar a los medios de comunicación. Para señalar a otros. Es verdaderamente una maquinaria del fango que desprende un olor o un hedor insoportable. Bueno, pero me pregunto también a la vez, está bien, los razonamientos que hacen desde el PP son buenos, son válidos, y las palabras que usan y tal como lo describen, es que me encaja todo. Las dudas, en fin, tienen una capacidad cognitiva de reflexionar, está muy bien, pero tienen un serio problema en el PP de convertir esas reflexiones en hechos, en decisiones, en actuaciones, porque resulta bastante incomprensible por parte de la mayoría de los ciudadanos que realicen este tipo de reflexiones, este tipo de reclaraciones, y luego se estén repartiendo el Consejo General del Poder Judicial. ¿No? O Radio Televisión Española. ¿No? Lo único que pretenden es indignar a las personas para que llegue su turno. Si eso es su estrategia, listos van. Porque, yo lo repito, el Partido Popular, si crees que esa es su estrategia y le va a traer beneficios, que se lo haga ver. Porque el Partido Popular está más cerca de ese PSOE previo a que Podemos le comiera la galleta y que tuviera el peor resultado electoral posible, a que esté más cerca de ganar las próximas elecciones. Esto es lo que creo yo. Pero hay un último tramo que te voy a poner donde le hace una pregunta interesante y Borja Semper también está avispado y creo que es bueno que nos quedemos con esta reflexión, pero que después, a la hora de confiar en alguien que lleve esto a acciones útiles, lamentablemente, no tenemos pruebas de que el PP pueda responder. Pero, al menos, a la hora de hacernos reflexionar, sí. Fíjate. Continúe, porque nos vamos a enfrascar usted y yo en algo que se podía considerar otra cosa. Ha empezado usted. Tengo dos temas. Canarias y Barrabés. Del señor Barrabés y de esas reuniones en la Moncloa con el presidente del gobierno, tengo dudas. A ver, este señor era una eminencia, ha sido una eminencia en España en innovación y nuevas tecnologías. Yo ahora no recuerdo y no he podido mirarlo si el señor Rajoy se reunió con él o Sánchez anteriormente de una manera informada. Creo que se puede mezclar la reunión con un empresario de esta categoría con lo de la mujer. Más allá de todo esto, el informe de la OCO sigue diciendo que no hay irregularidades. Por tanto, usted ha dicho varias veces que esto es corrupción, pero la Guardia Civil sigue diciendo que se adjudicó a la empresa mejor puntuada. ¿Esto es una contradicción o no es una contradicción? Y después, sobre la inmigración. Es el gobierno de Canarias el que está sufriendo esta situación tan grave y el que le pide al gobierno por favor que lo haga con esa fórmula legislativa. En la que ha registrado el gobierno dice que se cambia la ley y después se habla de la financiación. Ustedes están muy pendientes de la financiación, pero lo que dice el gobierno es que después en la conferencia sectorial ya se hablará de la financiación. ¿No podrían ustedes sentarse ahora a pactar y diseñar en una segunda fase como propone el gobierno? Pues, ¿Quién acoge? ¿Cuánto dinero se da? Porque ahora mismo ese plan en dos fases. Se aplica la reforma, se aprueba, se ayuda a Canarias ahora mismo y después ya se decide en un año cómo se distribuyen esos inmigrantes. Gracias. Empezando por el principio en relación sobre las dudas que usted tiene y nosotros, pero lo que no puede ser es que no haya un español que tenga dudas sobre para qué sirve para hacer la Moncloa. Es lógico y razonable que usted tenga dudas. Las tenemos nosotros también. Porque el presidente del gobierno no las despeja. Esto es lo que estamos pidiendo, que nos despeje las dudas razonables que existen. Nosotros no le señalamos al señor Barrabés. Hasta ahí podíamos llegar. Ya sabe usted que nosotros no señalamos nunca a empresarios. Nosotros aquí señalamos, no señalamos ni a empresarios ni a particulares. Nosotros aquí señalamos porque le hacemos oposiciones a presidente del gobierno. Y hay una cuestión que tiene que ver con el orden penal que dirimirán los jueces. Usted hace referencia a informes de la UCO. Dirimirá el juez si esto está encuadrado en algún tipo penal. A lo que a nosotros nos corresponde es señalar la falta de ética, de moral y de transparencia de unos usos y costumbres que convierten al Palacio de la Moncloa en algo que no se debería de haber convertido. Y parece razonable que la oposición que representa al Partido Popular pero que es el principal partido de España le pregunte al presidente del gobierno por qué lo que le sucede a él no le sucedió ni a Felipe González ni a José María Aznar ni a Mariano Rajoy ni a José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno Sánchez es el primer presidente del gobierno que se reúne con empresarios en Moncloa que tienen negocios con su mujer. Y esto es otra innovación sanchista. Y parece razonable sin convertirnos esto en extrema derecha ni en fascistas ni a ustedes en maquinar el fango que le preguntemos al presidente del gobierno. ¿O es que tenemos que callar todos ante esta información? ¿Es que tenemos que mirar por el otro lado? ¿Es que tenemos como le decía antes que poner su ordina? ¿Es que si esto le hubiera pasado a Mariano Rajoy estaríamos poniendo su ordina? ¿O habría un nivel de exigencia muy elevado? ¿O si le hubiera pasado a José Luis Rodríguez Zapatero? No digamos ya Aznar. Oiga, esto es lo que estamos viviendo en directo. Y lo mínimo exigible es que se nos dé una respuesta. No a nosotros, que también, sino que junto a los españoles. Bien, y aquí tenemos la declaración hasta aquí. Hay mucha más, pero en esto me quería quedar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la palabra de Borja Semper? ¿Te encaja? ¿Es su razonamiento? En fin, te espero en los comentarios. A mí personalmente me ha gustado mucho. Lo que pasa es que el fallo que tiene el Partido Popular es que habla mucho, reflexiona muy bien, pero a la hora de actuar y convertir eso en acción política es prácticamente está desaparecido. Es un partido totalmente irrelevante. Pero bueno, este es mi personal punto de vista. Ojo, ¿vale? Espero tu personal punto de vista. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale al me gusta. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua. 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 Gracias.